Miren, ya empezamos a sacar así, algunas partes como ahorita esta planta a veces están muy muy larguitas se le recorta con una tijerita así, cuando están normales así nomás se siembra y para sembrar yo creo que los caballeros casi idéntico a eso tienen experiencia hacemos acá por pongamos tenemos dos clases de sembrar a veces sembramos así en esta manera no le llenamos con el sustrato de la misma tierra así así ya queda otra práctica es vamos a sembrar a cada uno que no vaya doblada la esta esta raíz porque si no va a tener problemas en su crecimiento perdón está muy grande ya ya acá vamos a entrar ahí está normal empezamos a aplastar de acá así en la misma bolsa esas dos prácticas tenemos experiencia que nosotros sembramos entonces es el almacenco entonces acá más o menos en esta cantidad de plantas que vemos más o menos tenemos como veinticinco mil plantones de del pino entonces es lo que nosotros tenemos la experiencia como productores y esta es la planta definitiva que nosotros ya está lista para nosotros sembrar ya si esto ya está para ir a sembrar nomás empezamos a romper la bolsa así y eso lo hacemos allá en la y entonces ya ya sembramos ahí las y las y la planta nativa es el aliso es esto miren es el aliso la planta nativa que que nosotros también sembramos acá y hay otra planta nativa que llamamos acá miren así como lo ven es la planta nativa quina guira quina guira quina guira le llamamos así quina guira o quina guira o quina guira puede ser estas plantas nativas si necesitan una bolsa en esta dimensión grandes porque tienen la raíz más grande en su crecimiento desde pequeño entonces necesitan más campo para que produzcan en su normalidad y el aliso son partes también que donde es la tierra más húmeda nosotros empezamos a sembrar es importante cargar de la tierra donde tiene gérmenes ustedes donde hay gérmenes como en forma blanquizca ese día juntarles buena tierra que la planta tiene mejor crecimiento porque a veces la tierra donde no tiene gérmenes no tiene tanto producción bien y entonces es importante buscar la tierra donde tiene gérmenes blanquizca porque es la de la mejor